de la Convocatoria Arte Resiliente y bueno este se trata de un poemario cuyo tema principal es el feminicidio entonces Cintia hace por ahí algunos estudios en casos judiciales principalmente estudios e investigación también y este libro no solamente es un libro digital de poemas sino también se desprenden por ahí algunos contenidos que van a enlaces y a videos para hacer un poco más íntegro también este poemario y bueno en esta misma línea quiero agradecer a Cintia Rodríguez que se encuentra aquí con nosotros a la maestra también Jasmine Caché también bienvenida y bueno me voy a permitir leer un poco de lo que es la reseña de la maestra Jasmine Caché para dar inicio con esta presentación del libro bueno ella es escritora, es poeta, dramaturga, ensayista y narradora que actualmente radica en la Ciudad de México y desde 1996 ha editado Semanas Culturales en periódicos locales también es licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación estudió también en una maestría en Literatura en el Colegio de Moreles y bueno ha escrito algunas obras de teatro como lo es Nuestra Casa y Algo en Común y bueno maestra pues bienvenida y le dejo el lugar para que iniciemos con esta charla y esta presentación del libro y no haya cosa en que poner los ojos muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación me siento muy contenta y orgullosa de acompañar a Cintia Rodríguez Leija que bueno para mí es Cintia, desde hace mucho tiempo siento que nos conocemos como si hubiéramos estudiado juntas o nos habríamos formado juntas y sin embargo apenas si nos alcanzan los meses para contar nuestra cercanía pero ya ha sido una cercanía maravillosa para mí gracias por la invitación por parte de la Secretaría de Cultura y sobre todo por el permitirme estar contigo Cintia aquí acompañándote en esta obra tuya que no es la primera y que tiene una constante y por la que me parece una obra maravillosa no me refiero únicamente al libro que ahora está siendo presentado que estamos acompañando sino la obra tuya como escritora, como poeta, como curiosa del devenir social e histórico de nosotras las mujeres, pero de estos dolores que tenemos las mujeres y no hay cosa en que poner los ojos como parte de este programa de Arte Resiliente yo tuve oportunidad y quisiera que todas y todos tuvieran oportunidad de conocer los contenidos que desarrollaste en este trabajo porque es de una sensibilidad maravillosa agradezco mucho tu trabajo y en ese tenor, en ese punto en particular me gustaría que nos compartieras qué implica a ti, para ti como poeta, como escritora hacer un trabajo como este, qué te implica, qué te lleva a hacer un trabajo como este este diégesis, este diálogo que estás teniendo con una temática como la que abordas en No hay cosa en que poner los ojos y que vienes abordando en otras obras me es difícil, Cintia, por la admiración que te tengo como artista, como escritora concentrarme ahora solo en No hay cosa en que poner los ojos que ya es bastante, pero por eso hablo de otras obras de manera indirecta pero aquí en particular, qué te implicó a ti hacer un trabajo como este Sí, hola, qué tal a todas gracias Jasmine por haber aceptado primeramente presentar este libro y bueno pues hay muchas cosas de las cuales hablar lo que tú decías acerca de los trabajos anteriores sí, este se desprende de un trabajo anterior que tenía que ver con una investigación sobre el trabajo sexual sobre la prostitución en la frontera entonces para mí es importante poder darle un seguimiento a la voz de las mujeres esas voces anónimas que a veces preferimos seguir de largo y no y no plasmarlas en un papel no plasmarlas de alguna manera para que tengan ese curso de voz entonces pues qué implica hacer un trabajo como este creo que implica muchas cosas más bien podría decir qué no implica implica adentrarse en una cierta podredumbre de este país podría decirlo de una manera fuerte pero en toda esa parte caduca lisonjera y arbitraria que prevalecen muchos representantes de la función pública implica para mí en este caso este implicó ser ellas ¿no? por el tiempo que fue necesario para poderlas escribir para poderlas describir y por supuesto este para que se cumpla uno de los objetivos primordiales del libro que es no olvidarlas ¿no? no olvidar estos estos casos ninguno este pero yo me concentré en unos casos específicos a los que pude tener acceso este a partir de expedientes judiciales entonces no sólo implica asomarse a contemplar un cuerpo destruido sino arroparse en él y eso creo que es lo más difícil que me tocó hacer con este libro cuando hablamos de feminicidio por ejemplo puedo decirlo ahora pues hablamos de vacíos aún así que se ventilen los esfuerzos de la protección del Estado seguimos hablando de vacíos estos vacíos se van encarnando en las debilidades de una sociedad herida de muerte ¿no? estamos todos los días enfrentándonos a estas realidades lo vemos diariamente ya es parte de nuestra vida inmediata es cierto que existen protocolos que existen legislaciones indudablemente si las hay porque creo que sí se ha avanzado en el camino pero creo que uno de los problemas más graves son nuestros sistemas institucionales que lejos de evitar los tropiezos estas instituciones se vuelven un poco opacas e imprácticas con este tipo de cosas fue con las que yo me topé en muchas ocasiones estas instituciones son muy lentas para responder a las urgencias que evitarían la magnitud de un desastre como el que estamos viviendo y como el que viven los familiares de las víctimas de feminicidio que eso es lo más importante ¿no? enfocarnos en estas víctimas de pronto pareciera que se vuelve contra nosotras estas nuevas formas de acercarnos a lo legal ¿no? y nos dejan en total indefensión pero creo que está bien dicho decir que se trata de todo un sistema es decir que no es una sola persona la que contribuye a este estatismo legal ¿no? pero sí hay responsables directos y eso sí lo tenemos que decir de que la multiplicidad de acciones no sean eficientes para lograr limpiamente de una manera experita una sentencia por feminicidio es un calvario es algo a veces indescriptible en la que los familiares de las víctimas tienen que abordar entonces la implicación como lo decías tú Jasmine va de la mano con toda esta falla ¿no? que poco a poco va saliendo en una investigación como en el caso de este libro yo considero y quiero mencionarlo como una parte importante que la presión social se ha convertido en un factor importantísimo para el señalamiento y para corregir las planas discursivas de los gobiernos porque a veces las familias los familiares de las víctimas no tienen a donde asirse porque están perdidos dentro de este mundo legal ¿no? entonces nosotros como sociedad las arropamos los arropamos y eso es como un aliento ¿no? que les damos a estas familias es indispensable que la sociedad se siga involucrando y sigamos visibilizando desde nuestras posiciones muy particulares cada acto de injusticia creo que es un deber hacerlo por ellas y por nosotras entonces yendo por la pregunta investigar sobre feminicidio es darse cuenta de manera inmediata de todas las debilidades del sistema judicial y yo creo que tú lo entiendes bien Jasmine porque eres abogada o estudiaste leyes también ¿no? de este el sistema judicial que nos lleva a un cierto sufrimiento inhumano al que se someten todos estos familiares de víctimas para rescatar por ejemplo que es una de las partes muy pequeñas pero de las que se habla poco para rescatar a los huérfanos del feminicidio por ejemplo ¿qué hacer con todos los niños? con todos los niños que no tienen manera de poder de poder decidir por ellos mismos ¿no? y a veces se quedan en las familias de los feminicidas entonces hay que hacer efectiva esta justicia que en la mayoría de los casos llega mucho más después o a veces nunca llega como es el caso más emblemático y del que se habló últimamente el de Marisela Escobedo en Chihuahua ¿no? entonces entre los temas que uno descubre al momento de accionar las teclas necesarias es la de la discriminación institucional fíjate que es algo bien 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 importante también de mencionar la existencia de este vicio que existe sobre todo en los municipios hay hay formas muy muy características que tienen los municipios del noreste de México que son nuestros municipios de acá del norte este que los casos se siguen ventilando según las instrucciones ex profeso que vienen desde las cabeceras estatales entonces de acuerdo con el peso mediático o de acuerdo con la economía criminal que gobiernen los expedientes judiciales este para que estos estos decidan si van a tener un curso ágil o un curso más lento según sea el caso ¿no? que se esté viendo entonces sé que todo esto que acabo de decir no es novedad pero sí es una realidad imperante y este ya casi para finalizar así como que este 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 el englobo de este tema este creo que es una es una punta de lo que se puede percibir este al adentrarnos en un tema como este que es el feminicidio la complicidad siempre es latente es latente este basta con que nosotros abramos la cortina incluso se da en los gremios facilitadores de la opinión pública y de esa forma fue que yo me introduje en el tema y más adelante les voy a platicar cómo es esto este pero estos facilitadores de la opinión pública este se ponen al servicio del estado entonces están a favor y marcan el paso de los mayores intereses económicos y políticos de toda una región o sea no estamos hablando solamente de una municipalidad entonces por lo tanto no estamos hablando de un problema menor y este este problema lo vemos muy común cuando nos sentamos a ver las noticias no este no lo vemos desde desde nuestras posiciones sino que basta les comento este abrir un poco esa cortina para asomarse y darse cuenta entonces creo que los sistemas judiciales miden el grado de vulnerabilidad de las mujeres que acuden a un ministerio público a presentar una primera o segunda denuncia por violencia y creo que es de esta manera que la impunidad puede quedar amparada y contribuye a que las mujeres desistan y aquí empieza todo que desistan a pedir alguna ayuda porque la indefensión a la que son arrojadas es muy palpable en esta en estos este lugares no las deteriora las minimiza y las coloca en el callejón de la muerte prácticamente no porque este les dan un documento para que regresen a su casa con el con el violentador entonces la falta de preocupación y acceso a la justicia es un punto clave creo yo en estos en estas cuestiones hay un marco normativo hay un marco este legislativo pero es necesario que funcione creo que esa es la parte más importante este creo que el feminicidio se ve en general como un hecho dado desde la intimidad desde ese aspecto doméstico ¿no? y y no como casos enteramente públicos y que se involucran en nuestras sociedades desde lo público y desde lo político entonces desde ahí pues creo que este podemos estar fallando es decir que nos involucran necesitamos involucrarnos todas todas todos este y de esta manera fue que yo me involucré en todo este tema pero bueno más o menos ese es un contexto de de esta investigación pues es un encuadre muy interesante el que el que planteas porque algo que a mí me me importa mucho poner en la mesa es la la forma documentada y que esa esa curiosidad de alguna manera a profundidad tuya sobre este tema no es una curiosidad oportunista ni tampoco es una curiosidad de un tema que está que sabemos que es un tema sensible y que y que pega sabes sino se trata de una investigación a conciencia una investigación a conciencia no solamente en cuanto a su profundidad sino de toma de conciencia social de tu parte para para y con respecto a todo lo que está ocurriendo lo que señalas no es un secreto como bien lo dices hay algunas expresiones incluso que podemos decir ya se ha hablado mucho sobre feminicidio incluso se ha hablado de por qué el feminicidio existe como tal y por qué es porque es una metodología particular para seguir un tipo de crimen contra las mujeres que está relacionado con lo que los presuntos responsables estén en el entorno más cercano y más íntimo de ellas y que incluso con todas las veces y con toda esta veces que podamos repetir esto siempre no hay una voz que no falte que diga por qué no hablamos de homicidio o por qué importan tanto los crímenes de las mujeres sobre los homicidios que se cometen en México pero por qué estamos hablando de un mal de un tejido social roto como lo estás exponiendo porque estamos hablando de una serie de elementos que van más allá incluso de una toma de conciencia personal y social de que si cambias tú cambia todo sino tiene que ver con factores exógenos y factores que están conviviendo dentro de un sistema político y dentro de un sistema social que está roto y que no nos vamos a referir únicamente a autoridades o instituciones sino también nos vamos a referir a otro tipo de elementos como el narcotráfico como el crimen el trata de personas que no se menciona a veces la pelota se va pimponeando entre los familiares dolientes las personas agraviadas me estoy refiriendo a los familiares de las mujeres asesinadas y el sistema pero hay otros factores lo vemos en el caso de Marisela Escobedo hay otros factores que van a ser en algunos casos determinantes para saber qué pasa con el esclarecimiento de un delito hay una fuerza en México que está conviviendo coexistiendo y que es el narcotráfico que tiene que ver también con tratar a personas y que tiene que ver con crímenes de lesa que está atravesando entonces bueno de allí la pregunta yo quería precisamente Cintia esto que nos ofreciste hacer un marco general de donde viene el devenir de la poeta porque a veces bueno idealizando la figura de la poeta yo que también escribo poesía pensamos que la poeta se sienta y se inspira ¿sabes? y vienen los versos así a asirse a la mesa y entonces se convierten en hojas llenas de palabras pero aquí estamos hablando de una investigación que realizaste de casos tres casos en particular que abordas y que van a generarse como un árbol hacia otros casos y van a tejer otras líneas expedientes a los que tú te adentraste a conocer incluso terminología jurídica lo vemos en tu libro ojalá que tengamos oportunidad de mencionar alguna terminología que vas apuntando de jurídica yo creo que si lo vamos a hacer unos poemas que elaboras incluso con terminología jurídica y entonces vemos este trabajo que se va enlazando a un trabajo de investigación ¿no? un trabajo sociológico que decanta y que tiene como realización como cristalización y no haya cosa en que poner los ojos que es este libro maravilloso que escribes doloroso ¿no? muy doloroso pero que es es importante que tú nos hayas hecho este contexto Cintia creo que eso es muy importante que lo hayas hecho sí este un poco ampliando todo esta esta este esta atinada descripción que haces acerca de desde el otro lado ¿no? cómo vemos la escritura cómo vemos la poesía en un tema como este es muy complicado este cuando cómo cómo toca la puerta en mí escribir un libro como este fue a partir de un caso de un caso en específico que es el caso con el que abre el libro este yo no vivo actualmente en mi ciudad natal este ahora estoy viviendo en Saltillo pero en una ida a mi a mi ciudad natal este me enteré de la muerte de una amiga este y desde el principio se manejó la información como un accidente doméstico entonces bueno pues nos lamentamos mucho del accidente doméstico sin embargo como yo estaba muy cerca de la familia de los amigos más cercanos este se fue bifurcando esta información y empezó a salir a flote este una serie de dudas este respecto a la muerte entonces poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad se trataba de un feminicidio entonces a partir de ahí este yo empecé a hacer como una serie de comparativos comparativos me refiero a lo que estaba saliendo en ese momento en la prensa y lo que realmente estaba sucediendo a través de de sus dolientes ¿no? de su familia entonces ahí fue cuando vi todas estas inconsistencias que es una una cosa de nada ¿no? porque nosotros vemos a través de la de la lejanía todos estos temas y todos estos todos estos casos entonces me di cuenta que el periódico había hecho toda una historia sobre la muerte por accidente doméstico incluso uno de los periodistas se aventuró a decir cómo había muerto este que había que estaba mareada por el gas se había querido levantar de su cama se había tropezado con la sábana y había quedado envuelta en el piso con la sábana entonces fue algo para mí este muy muy especial este encontrarme con todo esto y dije ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando? ¿qué está sucediendo en realidad? ¿hacia dónde no estamos viendo? ¿hacia dónde no estamos dirigiendo nuestras miradas? y entonces fue cuando dije hay que hacer algo tenemos que hacer algo principalmente por la familia pero luego este uno uno va descubriendo otras cosas y va uno descubriendo otros elementos que hay no solamente en el caso de mi amiga sino en otros casos entonces así fue como yo empecé a llegar a este tema y me decidí hacer algo formal hacer algo realmente este serio ¿no? este y a partir de esa seriedad fue cuando empiezo yo a hacer esta investigación y empiezo a a buscar mis fuentes y empiezo a ver de qué manera yo puedo tener información de primera mano porque es muy difícil adentrarse esos temas y es muy difícil conseguir información de primera mano porque la mayoría de las veces esta información se vela ¿no? es velada por parte de las instituciones por parte del sigilo de los casos ¿no? y de las investigaciones judiciales entonces sí es todo un constructo y el hecho de acercarme pues fue de esta manera luego dije bueno voy a escribir un libro de poesía ¿no? este y llegó a mí un libro de Minerva Margarita Villarreal que se llama Vique un animal dentro de mí este y lo empecé a leer la cuestión es que quise leer solamente el libro de Minerva y quedarme con eso ¿no? este porque luego quise adentrarme el tema desde otro ángulo y desde otra perspectiva y sobre todo acudí a las nuevas plumas periodísticas las periodistas mujeres están haciendo algo muy muy especial muy muy importante están escribiendo estupendamente sobre estos asuntos este yo llegué a trabajos muy 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 buenos por ejemplo está uno de Diana del Ángel con su trabajo que se llama Un temblor que no cesa que habla sobre la violación de mujeres y todo el calvario que transcurre entre poner una denuncia y hacer justicia ¿no? y me encontré a periodistas como Lidiet Carrión que tiene un libro que se llama La fosa de agua que habla precisamente del feminicidio en Ecatepec entonces este pero es periodístico ¿no? el este tipo de de trabajos son periodísticos y decidí este acercarme a esa parte del periodismo ¿por qué? porque así empezó todo ¿no? empezó a partir de leer el periódico y darme cuenta de todo esto entonces este creo que las mujeres estamos haciendo un trabajo muy muy importante y muy interesante este actualmente sobre todos estos temas están por ejemplo el grupo de madres de las rastreadoras que este la mayoría son mujeres las mujeres creo que estamos asumiendo un papel muy importante en la búsqueda este de nuestras hijas en la búsqueda de nuestras primas de nuestras hermanas este entonces considero que que a partir de ahí este podemos podemos fundar algo ¿no? este podemos acercarnos a los demás a partir de ese de ese de ese constructo que es este la información pero la información real y luego todo eso aterrizarlo a la a la cuestión de la poesía entonces ahí sí fue otro trabajo más porque como lo decías tú Yasmín en el en el trabajo de este libro se maneja este la el lenguaje este legal el lenguaje jurídico y es muy difícil este contraponerlo con la poesía porque el lenguaje jurídico como tú lo sabes es un lenguaje muy estricto estricto sensum dicen ustedes ¿no? y y tuve la necesidad de acercarme a alguien que me asesorara ¿no? a una persona que sabía de leyes que me que me asesoró por dos partes por una parte el lenguaje y por la otra parte este cuidar todos todos los elementos que pudiera yo este tocar y no perjudicar los casos porque había casos que estaban abiertos hay casos que están abiertos entonces sí tenía yo que tener esta esta asesoría jurídica entonces todo esta todo este este sistema ¿no? este adentrarse este sistema legal y jurídico de nuestro país es 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 todo un mundo vaya todo un mundo pero espero que les pueda servir a las personas que estén pasando por un momento difícil de este tipo ojalá que les pueda servir y puedan entender mejor este cuando se acerquen a a a buscar ¿no? y a y a hurgar entre los expedientes judiciales sí me parece que que hay hay mucho de retribución quiero quiero decir que me parece que hay mucho de retribución de tu parte hacia hacia leyendo este este libro este trabajo tuyo creo que hay mucha retribución de tu parte hacia hacia la hacia la sociedad hacia lo que tú estás lo que tú estás leyendo con respecto a lo que se ha dicho lo que se ha hecho pero hay un trabajo muy fino y hay un telar muy fino que que elaboras que personalmente eh gocé mucho como bien lo señalas por mi formación eh en la licenciatura en derecho y que y que bueno de una manera ahora creo que lo comprendes más que nunca paradójicamente yo me formo como licenciada en derecho y es esa formalidad del de las palabras esa forma si quieres estricta esa disciplina casi marcial del derecho lo que te lleve lo que a mí me lleva a la poesía o sea yo me hago eh escritora de poesía a partir de mi licenciatura en derecho y son 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 este formaciones indisolubles para mí ¿no? o sea la la poesía y el derecho de una manera están hilvanadas porque me ha dado mucho ¿no? en ese contexto sin diálogo hay que recordar aquí eh que desde el 2016 2014 con Sergio García Ramírez en el en Huesos en el Desierto se estaban investigando estos feminicidios este este escritor y periodista fallecido me parece que en el 2018 es una de las figuras emblemáticas que puso en en jaque al Estado con respecto a algunos nexos incluso con con trata de personas y demás Sergio García Ramírez es el mismo que prologa una una obra que se llama El silencio de los cuerpos por un lado está su propia obra que va a ser Huesos en el Desierto y después una obra que se va a llamar El silencio de los cuerpos por eh esta esta obra que va a ser una serie de cuentos de escritoras contemporáneas y que van a abordar en esos cuentos donde está la emblemática hoy emblemática para mí una de mis escritoras fundamentales es Cristina Rivera Garza y Cristina Rivera Garza está en esta en esta antología de cuentos El silencio de los cuerpos y también está en otra antología de pero ahora de poesía fíjate y es una antología de poesía que se llama Sombra Roja esta esta antología de poesía que que va a ser en el 2017 que reúne a poetas mexicanas que van a estar abordando el tema precisamente del feminicidio porque este tema como tú le decías bueno es que se habla este tema y tal vez ya se ha traído a la mesa yo creo que que se tiene que seguir hablando de este tema y creo que tú estás poniendo el dedo en algo que es probable que decimos bueno pero es que este tema no es como para comer no es como para desayunar no es como para sentarse a disfrutar de la buena poesía yo creo que la buena poesía se hace a través de estos discursos que son como la palabra original de Michel Foucault o sea que atraviesan a las sociedades y que van a romper con la hegemonía y los discursos de poder que se han cincelado entonces bueno en ese contexto fíjate yo ya te estoy ya te estás dando cuenta que bueno que ahí leyendo leyendo hay algunos poetas sobre todo de la región del norte yo soy originaria de la ciudad de Veracruz del estado de Veracruz de la ciudad de Jalapa así en Jalapa y pero toda toda mi la mayor parte de mi vida la pasé en el sureste de Veracruz que es una ciudad muy pequeña que se llama Cardel que atraviesa que es una de esas ciudades carreteras que se ven llenas de migración y demás Cardel Veracruz y que bueno en Veracruz vemos uno de los casos de los reportes más importantes de trata de personas de sexo de trabajo sexual donde hay muchísimos abusos y ahora que resido desde hace ya muchos años en Cuernavaca Morelos pues también en Morelos vemos un índice suficiente sobre feminicidio sobre quiero decir suficiente no en el sentido de de que sea de que nos baste sino de que al contrario que nos rebasa o sea nos rebasa esa inseguridad y nos rebasan entonces les planteo mi contexto mi contexto digamos demográfico para que para poder trasladarme al de ustedes es decir a donde está esta obra y que en ese contexto yo me acerco a la letra me acerco a la escritura con todo el dolor que esto implica y me acerco a estas obras que menciono ya de narrativa y de periodismo como tú las estás mencionando tenemos periodismo que se viene haciendo desde hace mucho como el de Lidia Cacho tenemos periodistas que vienen pero también tenemos periodistas como Diana del Ángel que la acabas de mencionar y que están haciendo cosas que realmente son que te mueven que te sacuden ahora están esos ensayos del tsunami donde hay estas olas de mujeres que se están uniendo y bueno toda esta cosa que te digo a mí me lleva como a repensarme ¿sabes? como a decir ¿qué hizo Cintia Rodríguez en esta no mi amiga Cintia sino no la querida Cintia ¿qué hizo Cintia Rodríguez? le dije en esta obra ¿sabes? yo me pongo y digo es que y no hay cosa en que poner los ojos hace una hace abismas ¿sabes? a los abismas como lectores porque bueno porque lo acabas de decir tienes una influencia directa del periodismo ¿sí? hay no solamente hay una prosa poética en este trabajo porque también lo usas sino que también inicias cada uno de los casos son tres casos estos tres apartados los inicias de una manera de crónica periodística ¿sabes? entonces a mí me recuerdas cosas me recuerdas inicios de las primeras crónicas ¿no? esta crónica poética que elaboraba Gabriel García Márquez esta crónica que hacía Elena Poniotovsk en sus primeros en sus en sus de cada de cada novela que bueno ni siquiera la voy a mencionar porque son este son personalidades muy conocidas y que en realidad ahora este de a lo que a mí me importa es como estas construcciones periodísticas estos abordajes que tú retomas aquí en y no hay cosa en que poner los ojos lo haces de una manera particular ¿no? es decir tú abres el libro pues como se tiene que abrir quiero decir como con una 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 reflexión un pensamiento ¿no? pero también hay que también decirlo y hay una hay una entrada a tu obra que tiene que ver con la crónica periodística ¿no? y que tiene que ver con esta 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 nueva ola si me quieres si me permiten decirlo así porque no debería de ser llamado de esta manera que es justamente el hecho de decir no murió la mataron ¿sabes? o sea no se ahogó la estrangularon o sea decir las cosas por su nombre desde el mismo periodismo entonces a mí me me impresiona mucho esto que y me me encanta que que lo lo hayas mencionado porque veo como atraviesa tu trabajo ¿sabes? tu tu trabajo poético se ve vas atravesando como con un estilete el tejido completo con poesía con conocimientos de periodismo de la crónica periodista periodística perdón y con el conocimiento del tema del expediente del acercamiento a la situación estás in situ dirían los abogados estás en el en los hechos ¿no? entonces bueno allí o sea abres abres de una de una manera en prosa abres con este este texto esta prosa este primer texto uno de los primeros textos que se llama precisamente Marilyn Monroe ¿no? pero abres antes de Marilyn Monroe tienes una abres con antes de los hechos o sea abres a la manera de crónica Cintia y eso a mí me recordó me hizo me hizo mucho me pareció muy interesante ¿no? que tocaras ese lenguaje de crónica periodística esa prosa y que lo regresaras a esta ¿cómo te diré? a componer una nueva narrativa ¿sabes? o sea los detectives salvajes de Bolaño ¿no? aportaban un lenguaje de Roberto Bolaño un lenguaje muy 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 particular con respecto a la prosa y uno pensaba y uno pensaba estaba abordando algo muy interesante pero cuando llegas a la obra de Bolaño de 666 sobre los feminicidios en México y después ves la entrevista de ese mismo autor que te dice que en la narrativa está la nueva poesía para mí todo tiene sentido en tu obra Cintia porque tú utilizas distintas técnicas para abordar un solo hecho ¿no? el hecho de la muerte ¿no? el hecho de vivir a la intemperie emocional y creo que eso es muy muy valioso en el texto de antes de los hechos se puede observar como nos estás llevando hacia una crónica ¿no? entonces bueno como lectora como una opinión lectora a mí me remite ¿sabes? como a a distintas obras incluso a nivel europeo que se están que se están creciendo ahora y me parece como muy muy interesante ¿sabes? como lo estás abordando ¿no? y bueno en antes de los hechos que es la primera el primer el primer poema que el primer texto la primera elaboración la primera elucubración si me permites que tienes en este libro se nota ese ese click ¿sabes? como esa esa trenza que vas a formar tú de gajos entre lo poético los hechos una narrativa muy especial y una crónica periodística ¿no? pues bueno creo que si hay una idea considero vamos no creo desde la hipótesis considero desde la afirmación que si hay una intencionalidad de tu parte de esas esas pasiones que fuiste descubriendo y que te llevan a este texto en particular que si ustedes me permiten me gustaría que pudiéramos darle lectura al primer párrafo para que pudiéramos observar como está esta crónica y si pudiéramos terminarlo que no es un texto largo sino que no es un texto largo aliento sería maravilloso porque ustedes podrían observar quienes nos están acompañando en esta transmisión podrían ver la de lo que estoy hablando quiero decir a veces la poesía yo creo que más de las veces más que a veces creo que la poesía la mejor carta de presentación que tiene es viviéndola y no hay otra manera que leyéndola y escuchándola entonces creo que si ustedes me permiten este más allá de la presentación me gustaría mucho que la apreciáramos que pudiéramos observar este poema de antes de los hechos donde se reúne la riqueza de todo lo que ha mencionado Cintia hasta este momento ¿no? Cintia si tú me permites leerlo me encantaría ¿no? Adelante adelante gracias antes de los hechos aquella mañana entró cargada de bolsas cajas y maletas acomodó a su perro francés en una esquina y se dispuso a preparar unas albóndigas era verano de 2005 cuando probé aquel embutido redondo y perfecto ella me seguía contando su tragedia entre sorbos de salsa que de vez en cuando salpicaban la mesa me quedé en silencio observando cómo se arremangaba el labio superior desde donde las palabras se desvanecían entre el picor de la pimienta y la enrojecida cicatriz que acariciaba su diente despostillado mi atención estaba en el caldillo en sus manos en su boca de lo que decía no recuerdo una sola palabra me estremecí con el ritmo percusionista de sus dedos sobre el párpado casi cerrado por el golpe una maquinaria perfecta para quien empieza a sentir el invierno encima de los ojos pero ¿qué decía? a las costillas crujen como un muelle uno muy largo que se rompe contra el cráneo de las palomas que bajan a picotear sus pesadas sombras B abrí la puerta de la casa la ira del vacío fue absoluta el ladrillo contra el espejo la inmovilidad de la sangre en el abrigo tan intensamente rojo sobre mí tan roja tan rota me incliné para ver de cerca la carne viva sobre el plato fue ahí cuando el ángulo de la luz me devolvió el asombro de mi propia carne tan roja tan rota de cuando la salsa está a punto de hervir se le agregan unas hojas de menta y un poco de laurel hay un inicio hay un inicio de crónica hay una continuación narrativa y y y como en la salsa va saltando las burbujas de la poesía que van sazonando el texto entonces bueno con esto abre Cintia Rodríguez la hija y no hay cosa en que poner los ojos esta es la 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 gran apertura de lo que nos espera la 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 forma en que va a tejernos hacia el resto de las crónicas ¿no? hay hay Marilyn Monroe ¿no? que va a ser una hace un hace un entrecruce maravilloso entre la figura de Marilyn Monroe el amor pasional por Arthur Miller su propia pérdida y esta la figura de la esa Marilyn extraordinaria que que ahora por alguna y por diversas razones tenemos vigentes en distintas épocas y y haces este entreteje con el la Marilyn Monroe ¿no? la que no es la famosa pero que también queda queda sin vida en una cama ¿no? y bueno estos estos otros hechos ¿no? estos otros hechos que vas a llevar a cabo en en un texto de largo aliento ¿no? que es también una una forma decíamos Cintia una forma de crónica periodística y a la vez una narrativa que está abordada con la poesía ¿no? o sea si creen que me quedé sin aire diciendo esto pues me quedé más sin aire cuando 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 leí en los hechos ¿no? esta esta los hechos es un es un es un texto en donde como poeta creo yo dejas mucho Cintia mucho de ti como mujer es decir no se puede escribir algo así y salir ilesa o sea se se tiene que haber dejado allí parte de la piel y parte de la respiración y no de la inspiración ojo ¿no? porque en este poema en este libro algo que no existe es inspiración ¿no? aquí existe oficio y trabajo y y y mucho mucho rigor de tu parte ¿no? entonces aquí la inspiración se va respirando ¿no? entonces hay que ver este texto de los hechos si me vuelven a permitir leer otro párrafo porque la autora tiene una voz preciosa y además es maravilloso pero yo estoy ahora con el micrófono diríamos cuando estoy aprovechando de mi sí ya vi qué bueno qué bueno y en este de los hechos que tiene un párrafo que a mí me gusta mucho en particular porque me disgusta mucho ¿no? porque se trata de un hecho real y verdadero que duele ¿sabes? que dice las manos de Sergio sobre tu cuello sobre el cuello de los dos cuerpos el cuerpo de Lolita la de los perros el cuerpo de la rubia platinada sobre el cuello de Marilyn dos veces los dedos de Sergio resbalando en la negrura úrica dos veces Sergio aspirando el hielo adormecedor de la hidra de la ira morra morrita murmuraba la adivinación de su bigote espigado contra el crujir de su epiglotis los periodistas publicaron lo del gas accidente doméstico arremetieron todos en los derrumbes la boca la ciudad se calcinaba en grados Fahrenheit sí este fíjate que me gustaría agregar de todo lo que has dicho he estado haciendo algunos apuntes este y quisiera agregar sobre cómo percibo yo la lectura del libro más que como autora un poco imaginándome al lector hay libros de poesía que uno puede tomar y abrirlo en cualquier página y leerlo en este caso creo que hay lo que tú decías hay una continuación es una serie de historias entonces porque los elementos se van repitiendo y el elemento que se repite por ejemplo en un texto siguiente o en dos textos siguientes tienen que ver un poco con la información que di al principio o antes entonces creo que es un libro para sentarse a leer a leerse desde el principio para llevar un poco estas historias y que nos puedan ir diciendo como yo las escribí entonces esa parte que acabas de leer sobre el texto de Marilyn sí efectivamente es como una especie de dualidad entre dos figuras es la figura de Marilyn Monroe y la figura de ella de María en realidad porque esta parte está dedicada a ella y ellas tenían rasgos muy particulares respecto a que les gustaba teñirse el pelo rubio entonces yo decidí que fuera así y aparte muchos elementos que hay dentro de esta dualidad se repetían en el caso de María de la mujer que vivía en una casa muy particular en una ciudad de frontera por ejemplo entonces todo eso tiene elementos y nada es fortuito es decir cada cosa que yo decidí escribir para este libro tiene una sí tiene una intencionalidad y cada cosa está pensada por lo menos diez veces para que esté ahí porque como decía antes yo tenía que trabajar con elementos muy delicados respecto a los casos una de las cosas que a mí me agrada de poder presentar este libro es que el libro será libre libre y gratuito a través de Arte Resiliente terminándose esta presentación es cuando se va a subir el libro para que todos lo tengan y para que todos puedan leer o bajarlo no sé lo que ustedes quieran hacer con él es de es de los temas que creo yo que no se pueden escribir solo desde un escritorio sino que hay que explorar y hay que ir directamente hacia lo que hacia lo que nos toca entonces quisiera nada más puntualizar que no se trata para quienes nos estén escuchando y viendo no se trata de un trabajo periodístico en sí 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 creo que estuve trabajando mucho y leyendo mucho sobre los trabajos periodísticos no solamente sobre feminicidios sino sobre otros temas sin embargo creo yo que cada texto o al menos así lo concebí cada texto lleva como su propia impronta porque no se podía no se podía explicar o decir de otra manera más que como lo he hecho y bueno pues todo es información actual más sin embargo también trae información anterior lo que tú decías Yasmín sobre esta esta ola de violencia que nos toca que nos tocó por lo menos yo la empecé a percibir desde el año 2005 cuando se vino así una una ola enorme de violencia pero también con sus rasgos este bastante crueles de crueldad porque aparte de la violencia en sí este entonces hay muchos muchas mujeres yo tengo dentro de mi investigación y de mi lista muchas mujeres no identificadas muchas mujeres que desde el 2004 2005 siguen sin ser identificadas entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y ojalá que este libro pueda permitir este pues por lo menos sentarnos un momento a pensar y a repensar de qué manera vamos nosotros a participar desde nuestros gurules ¿verdad? pero agradecida siempre Jasmine por haberme permitido escuchar tus opiniones que para mí valen muchísimo muchísimo pues bueno yo a mí me gusta muchísimo cómo utilizaste hace tiempo que tenía como escritora me gusta muchísimo como hace tiempo que yo tenía como sueño como escritora fusionar el lenguaje jurídico con la con el con la con la poesía y y me encantan textos que tienes acá como competencia por ejemplo ¿no? que es que materia de la acusación ¿no? títulos de tus poemas que utilizas testimonio ¿no? media filiación por ejemplo que son poemas que la prueba ¿no? que es utilizas palabras o terminología jurídica para abordar y abordar el hecho poético ¿no? y como escritora me me maravilló porque dije bueno Cintia ¿qué me dejaste para escribir de la terminología jurídico penal ya mecánica de los hechos este texto doloroso de reparación del daño que es un texto muy 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 complejo porque su porque su brevedad podría parecer como que va a generar esta complejidad fíjate que hay una hay un tienes tienes un texto que bueno ayer hace unos días que bueno cuando cuando conversamos tienes un texto que se llama argumentos disidentes de una acusación por un suicidio y uno que dice los obstáculos de la justicia ¿no? pero fíjate que ayer estaba yo ayer ya en la noche leía yo de vuelta todo y me di cuenta que tienes que tienes estos dos que son de alguna manera crípticos en cada uno de su como un trabajo poético muy críptico me gustó mucho pero después me di cuenta que tenías un que tienes otros dos que se preguntan y se responden ¿no? y que se llama plano artificial para reconstruir una casa ¿no? y luego tienes otro que es maravilloso y bueno me encanta que esté de libre quiero felicitar a la Secretaría de Cultura porque que tenga esta libertad para que las personas lo puedan leer bueno pues ahora nos queda promoverlo para su lectura porque o sea y bueno tienes lo digo que me encanta porque tienes estos dos textos que si nos permitieran y me gustaría muchísimo escucharlos escucharlo en tu voz ayer ayer te comentaba que quizás sería bueno como como hacerlo más críptico pero ahora estaba pensando y decía bueno Cintia creo que creo que tú estás planteando una deconstrucción no solamente una deconstrucción social ¿no? sino una deconstrucción desde la poesía desde aquellos intereses que nos acercamos al trabajo y que es a través de este otro lenguaje ¿sabes? un lenguaje que está vivo y que es el lenguaje que se está viviendo en las problemáticas sociales que son muchas entonces a mí me gustaría ¿no? pedirte si es posible ¿verdad? que nos pudieras que nos pudieras leer este poema de instrucciones para desarmar una casa que ya está un poquito más adelante ¿no? instrucciones para desarmar una casa me gustaría muchísimo escucharlo en tu voz ¿no? porque creo que es muy importante escuchar la voz de la poeta ¿no? la voz de la autora de este poema entonces quisiera yo que nos compartieras instrucciones para desarmar una casa porque después tienes un plano artificial para reconstruir una casa y creo que ambos poemas deberíamos de saber ¿qué estás diciendo en tu voz? ¿no? no sé si es posible sí claro claro que sí este de hecho hay una una parte importante en todo esto este que hay en esta parte donde están estos poemas que ya son dedicados a Sandra en este caso se lo dedico a Sandra Gámez ella fue asesinada el día 7 de septiembre este y y me quiero decir que el día de ayer este acaban de aprender al feminicida entonces este creo que tiene dedicatoria instrucciones para desarmar una casa sí creo que creo que este de hecho hay un el poema Sandra que me gustaría que estaba yo provocando y lo logré que tú dijeras justo esta parte justamente esto que acabas de decir ¿no? que estamos en una especie de victoria victoria universal ¿no? porque hay una hay esta posibilidad de de que hayan bueno que hayan apresado a esta persona a este sujeto y bueno me parece muy interesante por eso también te pedí a este poema porque te voy a pedir otro como buena este lectora tuya entonces bueno instrucciones para desarmar una casa no sé si sí 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 este antes de que nos corra de que nos corra Zoom vamos a leer este texto y este otro instrucciones para desarmar una casa bajo el hachazo del sol en las playas lejanas tiembla mi corazón con el ánimo de una selva profunda tiembla esto que fui dentro de un sombrero aterido colgado y balanceando balanceándose entre las costillas de las palmeras allá muy lejos donde los huesos del mar se vienen encima mirándome como sólo las playas contenidas en la memoria pueden mirarnos ese es el texto y este no sé si yasmín me puedas hacer el favor de leer el de el de el de Sandra y si quieres con eso concluimos bueno es una es una belleza este libro no creo que en cuanto esté para descarga gratuita y directa habrá que difundirlo quiero dar las gracias a Sandra por Sandra perdón estoy leyendo el nombre discúlpame quiero dar las gracias a Cintia por este trabajo que ha hecho posible visibilizar los nombres de Sandra se me atropellaron las palabras perdónenme de los nombres de Sandra los nombres de María y bueno otros tantos nombres que van allí abriéndose paso en este libro Sandra estás ahí abre las cortinas para que el invierno regrese a tu aliento y a cucharadas sorba de tu boca estás ahí fuera de ti fuera de mí pero dentro muy adentro de los huesos de la sangre por donde pálida la luna es aire y se vacía y duerme en el agua limpia como en un copo de nieve a punto de oscurecer la tierra estás ahí en el breñal de tu cabello tu cabello que es una casa abierta una madera que cruje una habitación que respira un pastizal que duerme sobre los escombros del mundo y que nadie te toque y que nadie y que todas y que tú y que nosotras hierbas de la fiebre veredas blancas te nombremos como a un jardín iluminado como a una calle que despierta abre las cortinas para que pase la centella del futuro y sacuda un poco este domingo de campanas abre los ojos entonces bueno ahí quedó Sandra muchas gracias hay que poner los ojos de Cintia Rodríguez le dice un libro maravilloso un libro maravilloso muchas gracias por la invitación sí bueno pues muchas gracias gracias Priscila por la oportunidad no gracias a ustedes y ahora sí que es algo muy bueno la verdad estos estos pequeños versos por ahí que nos estuvieron leyendo del libro pues sí son como que algo muy impactante no o sea algo que nos va como que no sé cómo explicarlo nos mueven estas emociones nos hace pensar en pues ahora sí que en las víctimas de estos feminicidios que algo que sigue estando pues ahora sí que presente y pues es una manera no de darle como un este de reconocerlas no de de seguirlas llevando con nosotros entonces muchas gracias Cintia por este este libro que has escrito también este como ya comentábamos van a van a poder descargarlo libremente también hay algunos videopoemas también que acompañan este libro hay algunos poemas sonoros también que que van a poder estar ustedes este escuchando por ahí en diversas plataformas y bueno pues muchas gracias este fue un proyecto eh ganador de la categoría de proyectos individuales o en dúo del eh programa arte resiliente y bueno muchas gracias también eh a Jazmín a Jazmín este por su presencia y bueno todo esto también que nos estuvo platicando en cuanto a su conocimiento también con en cuestiones jurídicas y demás también este pues muchas gracias y bueno amigos eh los invitamos a que estén a este siguiendo nuestras redes sociales vamos a estar por ahí subiendo eh todos los trabajos que se presentaron durante esta convocatoria tantos libros tantos videos cortometrajes y bueno algunos van tocando temas por aquí también este sensibles como este caso del feminicidio y bueno otros eh temas más muchísimas gracias por acompañarnos y bueno eh la secretaria de cultura del estado de Coahuila la secretaria también Ana Sofía García Camil y bueno el director general de desarrollo cultural el licenciado José Luis Rodríguez Sena pues les damos las gracias a ustedes por acompañarnos y sigan pendientes de toda la programación de arte resiliente hasta la próxima muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias